Decirte que te quise, como nunca lo hice Y escucha decir que tu tambien El canal, aqui en la parte de abajo Va a aparecer el link del discord Y en ese discord lo vamos a usar Para montar estos Dos requerimientos, solamente dos requerimientos Que les voy a pedir, mostrar la suscripcion Al canal de youtube y mostrar al menos Un comentario donde ustedes hayan Pues una captura de pantalla donde se han Comentado en uno de los videos del canal En cualquiera de los videos del canal Me pueden seguir en instagram, en facebook En las redes que tengo en la parte de arriba Pero es opcional, vamos a Vamos a rifar aqui en el canal Este lindo y hermoso paquete, ya se lo muestro Esto de aca Unos lindos y hermosos Prismacolor Premier Con su Respectivo libro de dibujos, ya se los mostre En una vez anterior Este lindo y hermoso libro de dibujos Para pintar Con los mismos colores premier Hay que, colores premier son unos colores Completamente profesionales Y esta es La edicion de 12 colores, aqui pueden ver Lo que hay y todo esto, esto es lo que estamos Rejando aqui en el colores Eso es lo que estamos rejando en el colores Para que si no estan suscritos se suscriban La rifa va para todos A partir de hoy Será el proximo 24 de diciembre Por medio del discord Con los dos requerimientos que ya les dije Nuevamente se los repito Es que muestren la suscripcion al canal Captura de pantalla con la suscripcion al canal Y captura de pantalla con un comentario Que hayan dejado en uno de los videos Asi que muchas gracias por los 200 suscriptores Sin pensarlo De la nada Un contenido diferente Porque no es como tan ordinario Pero igual les agradezco mucho a todas las personas Que ven mi contenido Y que les gusta al menos esta clase De videos Saben que esta es Vamos a buscar Que sea Que sea Que sea Vamos a buscar que sea La biblioteca mas grande De videojuegos de youtube Asi que por eso monto Todos los juegos posibles Ah tambien Nueva noticia Se me olvidaba Se me olvidaba Vamos a tener tambien Canal solamente para minecraft Pronto les dire Como va a empezar Empezamos el otro año Con ese nuevo canal de minecraft Se va a llamar el canal El Colmo Craft Asi que nos veremos muy pronto Yo soy Alan Y esto fue El Colmo Games Adios Altyazı M.K.